Hola amigos en este vídeo te voy a enseñar a cómo recuperar una cuenta de Facebook de la manera más fácil sin correos, sin contraseñas, sin número de teléfono, el método más seguro, obviamente 100% legal así que si perdiste el acceso a tu cuenta de Facebook en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo recuperarla, así que sin más pues nada, empecemos y bueno amigos pues para empezar pues vamos a abrir una cuenta de Facebook para ubicar nuestra nueva cuenta de Facebook ¿Cómo así? Pues amigos aquí estoy en esta cuenta de Facebook y queremos recuperar otra cuenta este vídeo simplemente es ejemplo, por ejemplo esta cuenta que ven aquí es la que yo me creé nuevamente y la que quiero recuperar es esta, simplemente es como un ejemplo, entonces ¿Cómo recupero esta cuenta de aquí? Pues amigos lo primero que tenemos que hacer es ubicar esta cuenta, entonces si ustedes se llaman Pepito Pérez entonces desde la cuenta nueva que crearon o desde la cuenta de un familiar pues se van al buscador de Facebook y escriben su nombre aquí en el buscador y ustedes tienen que ubicar aquí su cuenta, ¿Cuál es su cuenta? Entonces le ubican en este caso la cuenta que yo quiero recuperar es esta, ¿No? Como ven es la misma que les mostré ahorita ahorita se van aquí abajo a las opciones donde dice información desde el celular es lo mismo amigos desde el celular también lo pueden hacer, desde el PC o el celular es exactamente lo mismo así que no se preocupen y tenemos que ubicar un botón que dice URL que yo no sé dónde me sale aquí, vamos a ver Esta información vale millones y bueno amigos desde el celular tienen que hacer lo siguiente, irse a donde están los tres punticos y se van abajo donde dice copiar enlace, ahí más o menos les voy a mostrar una captura de pantalla ahí está, o sea los tres pues se meten al perfil suyo, los tres punticos y abajo donde dice copiar enlace eso es del celular, por su parte desde el PC tienen que irse a la parte de acá arriba, este tienen que copiar este enlace que está aquí, esto este que está aquí, lo copian y ya les digo para qué va a servir, ahorita sí vamos a cerrar la cuenta de Facebook y vamos a abrir la cuenta, ¿No? Dos horas después Y bueno amigos, alguna vez copiado su enlace de perfil desde el celular o desde el PC, ya les dije los dos métodos desde donde pues cierran sesión desde la cuenta donde ustedes están en Facebook y lo pegan aquí, o sea como si fueran iniciar sesión normalmente entonces aquí está lo que acabamos de copiar y aquí colocamos una contraseña cualquiera, no importa y damos en iniciar sesión y nos va a aparecer esto, no hemos podido, no hemos podido encontrar esta cuenta que coincida con la información y me aparece ese botón donde dice Marcela Calorina eres tú y pues como esta sí es mi cuenta yo le doy en sí si a usted le aparece que no, le va a aparecer un botón que dice buscar cuenta, le dan ahí y ahí le van a aparecer varios perfiles y le dan clic en el suyo, en este caso pues a mí me salió a la primera mi perfil, voy a darle que sí dice la contraseña que hace introducido es correcta, si yo vuelvo y la escribo me va a volver a aparecer lo mismo, vamos a ver dice la contraseña que hace introducido no es válida, cambiar contraseña o volver a intentarlo y acá abajo hay un botón donde dice has olvidado los datos de esta cuenta, vamos a darle clic y vamos a darle clic donde dice aquí usar otro método y bueno aquí amigos nos va a aparecer varias varias soluciones para encontrar nuestra cuenta, entonces aquí podemos ver que esta cuenta es asociada con un correo que empieza con C, con T y es de un Hotmail también nos da la opción por el celular, entonces ya tenemos dos soluciones para recuperar nuestra cuenta de forma inmediata así que cualquiera de los dos pues es válido en el momento, si ustedes no tienen ahora ni el celular ni el correo vamos a ver que nos dice por acá, introducir nuestra contraseña para entrar y aquí amigos en vez de meter la contraseña vamos al botón de abajo que dice has olvidado los datos de esta cuenta y le damos a dar un clic, aquí dice introduce tu correo electrónico o móvil para buscar esta cuenta entonces vamos a escribir en este caso el nombre de la persona que vamos a recuperar en este caso pues es esta, así que yo lo voy a buscar y vamos a ver si me busca la cuenta que yo necesite en este caso es esta, le doy clic donde dice esta es mi cuenta y amigos si a ustedes no les aparece esta opción que dice ya no tienes acceso es decir si ya no tenemos ni el correo ni el número de teléfono nos va a aparecer una nueva opción que está aquí o a veces aparece acá esto lo han cambiado pues ustedes le dan aquí y dan en el botón continuar y bueno amigos a mí no sé por qué me está dando un error pero a ustedes debería de salir lo siguiente pongan atención, les va a aparecer el siguiente mensaje después de que le den el siguiente donde dice ya no tienes acceso, si no les sale esa opción amigos intenten al otro día hasta que les salga ese botón que dice ya no tienen acceso y les va a aparecer esto, como podemos contactar contigo entonces aquí en este campo de abajo tenemos que colocar dirección de correo electrónico y confirmar dirección de correo electrónico, en este caso la dirección de correo electrónico amigos tiene que ser una dirección de correo electrónico nueva no puede ser una que ya tenga un facebook creado porque les va a dar un error es importante este punto, si no tienen una dirección de correo electrónico créese en una ahorita en Outlook o en Hotmail pero que sea que no sea un correo temporal, ya que pues hay páginas que ofrecen correos temporales pero esa no nos sirve, tiene que ser un correo legal, en este caso Hotmail o un Gmail entonces se crean uno nuevo o que no tenga facebook y lo meten en estos dos campos el siguiente paso amigo viene aquí, necesitamos una copia de tu documento de identidad entonces que es lo que tenemos que hacer amigos, enviar aquí lo que se conoce en Colombia como cédula o en otros países le dicen DNI y adjuntarlo por acá hay un botoncito que dice adjuntar cédula entonces tiene que tomar una foto a su cédula por delante y por detrás y obviamente tiene que coincidir perfectamente con su cuenta de facebook tanto en el nombre como en la fecha de cumpleaños, es decir todo esto se debe ver claro si toman una foto borrosa lamentablemente lo van a rechazar y tienen que volver a hacer esta solicitud y amigos una vez enviaron su documento les va a llegar esto, gracias por enviarnos tu documento de identificación aquí dice hemos recibido tu información de identidad correctamente y supuestamente facebook respondería en 24 horas esta solicitud así que al día siguiente te metes para saber si de pronto ya está solucionado el problema pero por experiencia esto demora de 2 a 3 días aproximadamente y bueno amigos si todo sale bien en su correo electrónico en el nuevo que ingresaron se acuerdan que ingresaron un correo electrónico nuevo en la pestaña número 1 que fue en esta pestaña pues ahí en ese correo les van a mandar un enlace en donde ustedes podrán recuperar su cuenta ahí les va a decir que ingresen su nueva contraseña así que vuelven ingresan su nueva contraseña y ya van a iniciar sesión con su correo electrónico nuevo y con su contraseña nueva recuerden primero pasa por una verificación de facebook en donde va a verificar que esa cuenta en serio sea tuya por medio del documento así que la clave de recuperar la cuenta depende que el documento sea legal y coincida con la cuenta tanto nombre como la fecha de cumpleaños cuando nosotros creamos una cuenta de facebook en la parte de crear cuenta aparece ingresar tu fecha de cumpleaños por ejemplo miren aquí estoy en facebook y doy en donde dice crear cuenta nueva y como ven estos son los datos que me pide facebook que me pide un nombre, un apellido, número móvil, contraseña y me pide fecha de nacimiento así que el nombre y la fecha de cumpleaños debe coincidir es por eso que nos piden el documento esto para evitar obviamente que una persona que no es dueña de la cuenta trate de acceder en esta cuenta lo que conoce como hackeo supuestamente o sea amigos si hiciste todo bien te van a enviar obviamente un enlace en donde simplemente tienes que ingresar tu nueva contraseña y listo eso es todo hey gente no olvides de dar tu like al video, comentar y suscribirte nos vemos en un nuevo video estoy escuchando y estoy leyendo todas sus preguntas así que vayan dejándolas ya que he hecho como 3 o 4 videos de esto aproximadamente y siempre salen y resurgen nuevas formas de recuperar tu facebook de todos modos ya enseño un método anteriormente en donde por medio de un formulario y el soporte de facebook podemos también recuperar una cuenta así que espero cualquiera de los métodos te sirva y pues nada comenta a ver cuál es tu problema y yo miro a ver si puedo ayudarte entonces nos vemos hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.